Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer al señor Contralor y al PNUD por haber escogido a CIPER Chile, a quien yo represento hoy día aquí, como su directora, para presentar esta campaña. Bueno, nos pone una vara alta y nos invita a seguir trabajando en la línea que lo venimos haciendo hace cinco años. Hay varias razones por las cuales contentarse en este día. Es primera vez que se hace una campaña nacional contra la corrupción que involucra al mismo tiempo al sector público y al sector privado, y también a los ciudadanos como personas individuales. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, y cuando yo escucho, con todo respeto, por favor, diciendo que en Chile no hay corrupción, no dejo de estremecerme un poco y decir, qué horror, qué sería si Chile fuera un país corrupto. Y porque estamos acostumbrados a escuchar de que combatimos la corrupción y no nos damos cuenta que siempre se habla de la mano que recibe. Siempre sale a la luz, siempre es denostado, siempre es arrastrado a tribunales, y siempre sale procesado y encarcelado la mano que recibe, que es siempre o casi siempre un funcionario público. Y la mano que da, digo yo, porque esto es como un matrimonio, ¿no? Son dos. ¿Quién protege a la mano que da? ¿Por qué queda siempre en la nebulosa? ¿Por qué casi nunca va a la cárcel si es tan corrupto como el que recibió? Es una gran pregunta que espero que en esta campaña resolvamos y combatamos. Este es un esfuerzo conjunto de la Contraloría y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. No mancho mi conciencia, vivo sin corrupción. Es un eslogan que imagino todos los que estamos aquí. Esperamos que llegue para quedarse y que haga historia. Sí, que haga historia. Porque así como hoy cada vez más niños y adultos saben los efectos desastrosos que acarrea la contaminación ambiental, es hora ya de que todos sepamos que la corrupción es tan corrosiva como el ácido que envenena el aire o el agua, o más. Y por ello debemos combatirla en las escuelas, en las casas, en el trabajo y en la calle. En todos los lugares. Si no tenemos conciencia, si no asumimos que cada peso que se roba en el área pública, que cada peso que no llega a puerto y se desvía hacia un bolsillo privado, le escamotea horas de bienestar a millones de personas y finalmente le roba horas de placer a los más pobres de nuestro país, no vamos nunca a hacer la ecuación de entender por qué es importante erradicar o intentar erradicar la corrupción. Porque eso es vida, es placer, es vida digna. Finalmente es vida de verdad. A veces las personas participamos en forma activa sin percibir que en el acto que estamos realizando, por pequeño que sea, como por ejemplo, no respetar una fila en una oficina pública o violentar todas las precedencias de capacidad y competencia, haciendo que por amistad nos acojan a la señora, al hijo o a un amigo en un puesto público. Sin pensar, no pensamos que eso es un tremendo daño que hacemos a la fe pública. Y ni que hablar de esta percepción generalizada en ciertos estratos de nuestro país que eludir el pago de impuestos con la artimaña que sea no es un acto ilícito. No son menos recursos para las políticas públicas. No, es una astucia. Soy un pillo. Como dirían los jóvenes, eres bacán. La iniciativa contra la corrupción se gestó en marzo de este año entre la Contraloría y el PNUD, y participan 23 instituciones, públicas y privadas. El nombre del proyecto de actualización participativa y representativa de implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, un CAC, es bien difícil de recordar, y yo creo que es mejor que nos quedemos con, no mancho mi conciencia, vivos un corrupción, que me interpela, que me hace sentido, porque lo otro va a quedar como letra muerta, como tantas otras iniciativas que hemos visto florecer a lo largo de estos años, de tantos años. Iniciamos este llamamiento en un momento que, por lo menos para CIPER, a quien yo represento y que yo comparto absolutamente, es un momento crítico y de inflexión en términos de corrupción para este país. Si en el año 2011 la ciudadanía se estremeció con el daño millonario al patrimonio de muchos y a la fe pública, provocado por las repactaciones unilaterales de la polar, del cual todavía no sabemos nada que está pasando, está marcado este año, 2012, sin duda, por las revelaciones que permiten afirmar, las revelaciones que surgen de una investigación del Ministerio Público, que durante muchos años, y ante la indolencia de todos los entes públicos responsables de resguardar la calidad de la educación, se vendieron acreditaciones a universidades e institutos privados. Y lo digo sin temor, señor fiscal, a que me lleven presa, porque sé que lo puedo respaldar. Hay que destacar un nexo del que no todos tienen conciencia. La acreditación era la llave que le permitía a muchas instituciones de educación superior precarias, malas y, de verdad, negocios totales, recibir una inyección de recursos a través del crédito con aval del Estado CAE, que garantizaba, en muchos casos, su sobrevivencia. Lo grave es que todo este proceso de actuación de redes ilícitas, que propiciaron la educación como un negocio sin control, no solo dañó la fe pública, sino a miles y miles de familias que hoy día están en la indefección total. Yo quiero imaginarme la pascua de esas familias. Aquellas que han invertido todos sus ahorros, todos sus sacrificios, han quedado endeudadas por años de años. Y hoy día ven echados a la basura aquel sueño de un título profesional para salir de la pobreza, para cambiar el sino de la vida, para acceder al bienestar. ¿Cómo pudimos jugar con ello? ¿Lo dejamos en la indefección? Hoy día todos dicen estaba viciado, no el sistema, algunos. No, señores. El sistema está viciado. Y lo permitimos todos. Todos, incluyendo nosotros, los periodistas. Si el sistema público, las empresas que participan hoy del negocio y la educación y los propios ciudadanos afectados hubieran estado alertas, imbuidos de lo que busca precisamente esta campaña, crear conciencia y sepultar esa cultura espantosa del silencio cómplice, quizás otra historia estaríamos viviendo. Y aquí, perdonen la autorreferencia porque represento a CIPER, nosotros no podemos aún entender que habiendo iniciado las revelaciones de las ventas de acreditaciones en agosto del 2011, habiendo publicado el segundo día de febrero, como Luis Eugenio Díaz tenía contratos con universidades para vender acreditaciones, aún la autoridad, la autoridad eficiente, la que manda parar el escándalo y el circo, no actúe. Recién ahora el Ministerio Público ha tenido que hacer su labor. Esperamos que esta campaña por la corrupción, por lo mismo que he dicho anteriormente, sea el primer eslabón que empuje y que llene uno de los vacíos más dañinos al erario público, a la fe pública, aquello que llaman cultura ciudadana. Son esos vacíos legales que impiden, como en el caso de la Polar y de la venta de acreditaciones, una oportuna y exhaustiva fiscalización y la efectiva sanción a los responsables. A mí me gusta lo que hace la Contraloría, pero yo quisiera que tuviera más facultades. Yo quisiera que cuando ocurre, y no solamente yo como persona, todos, que no puede ser que haya pasado más de un año y no sepamos qué pasa con el patrimonio de los Ejecutivos de la Polar que participaron. Que no se mande parar en este escándalo de la educación y se diga ya. No se mueve ni un fondo más hasta que no se haga una auditoría completa, porque aquí hay muchos millones del Estado. A ver si por fin dejamos de escuchar esa reiterada frase que da cuenta de cómo la impotencia se ha anidado en nuestra sociedad. Pero ¿qué sacamos con denunciar? Si al final no pasa nada, no te preocupes. ¿Para qué investigas tanto? ¿Para qué? Tiempo perdido, si no pasa nada. Siempre ganan los corruptos. Eso es veneno. Y es caldo de cultivo para los corruptos. Por eso a veces pienso que cuando se habla tanto de que tan bien estamos y cuán transparentes somos, digo, eso me suena a campaña. ¿A quién le conviene decir que tan bien estamos? Fíjense, en transparencia nosotros nos damos cuenta que a veces sí, tenemos normas. La gente declara patrimonios e intereses, pero ¿quién fiscaliza que esas declaraciones de patrimonio y de intereses sean correctas, sean verídicas? Y cuando se descubre que no eran correctas ni eran verídicas, ¿qué sanción tienen? Unas cuantas UF. Entonces, vale la pena seguir. Esta campaña es muy importante. Felicitamos a la Contraloría que por primera vez en tantos años la vemos bajar del Olimpo y meterse en el barro con los ciudadanos, acercarse a los ciudadanos. A mí me gustaría que le tuvieran más miedo. Creo que sería importante, pero no por Cuco, porque hace lo suyo, como lo está haciendo. Me gustaría que tuvieran más facultades. Nosotros quisiéramos expresar aquí un deseo. Quisiéramos que esta campaña no signifique la adquisición por parte de empresas privadas y públicas de un sello de garantía para seguir haciendo lo mismo. Esto es como la responsabilidad social o el sello verde. No, sí, yo soy, yo cumplo con las normas, pero finalmente todo sigue igual. Nos gustaría que de verdad esta consigna de no mancho mi conciencia, vivo sin corrupción, sea de verdad parte de un esfuerzo de todos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestros espacios de trabajo. Porque de los ciudadanos finalmente depende gran parte de que esta campaña se instale en nuestra cultura. Y para eso se requiere que los niños en los colegios sientan orgullo de decir no mancho mi conciencia, vivo sin corrupción. Que sus padres sientan orgullo de que un hijo le diga no papá, no hagas eso. Para eso se requiere que las redes sociales asuman su responsabilidad, entre ellas la de no denunciar sin fundamento, la de no convertirse en canales por donde destila basura sin ningún aval. De esto depende también de que se creen las vías adecuadas para acoger y canalizar la investigación de comportamientos abusivos y lícitos. Fundamentalmente de eso. Si todos sentimos que vale la pena denunciar porque las cosas van cambiando y los corruptos tienen que dar cuenta, todos vamos a respirar un aire más limpio y de seguro, con más plata para más políticas públicas. Vamos a desarmar una de las granadas, de las bombas más importantes que nos acechan. la indignación, la rabia, la ira por no tener acceso al bienestar, al placer y aquello que finalmente todos soñamos, un ratico de felicidad. Muchas gracias.